El presidente de la unión de taxis en esta ciudad se refirió al tema de los aranceles y la eliminación de esta en los neumáticos. Bueno, la iniciativa del compañero Rafael Correa, presidente constitucional de la república, es muy buena, pero esto no amerita que nosotros no sigamos pidiendo y exigiendo la alza tarifa, porque comúnmente el compañero taxista trabaja con producto nacional. Las llantas importadas que manifestaba el señor presidente de pronto lo habló en sentido general. La mayoría de compañeros utilizamos llantas y repuestos nacionales, sin embargo, esto también ha subido. Cuando nosotros tenemos una tarifa congelada de 3 a 15 años aproximadamente, comenzamos con una batería que valía 35 dólares. Hoy en la actualidad, y es producto nacional, hoy en la actualidad está aproximadamente por los 100, 120 dólares. Una llanta, producto nacional, cuesta 95 dólares. Comenzamos nosotros con un salario básico de aproximadamente 180 dólares y hoy tenemos un salario básico de 354 dólares. O sea, basado en ese estudio que nosotros estamos exigiendo y estamos pidiendo, como padres de familia y como transportistas, que se revisen las tarifas en nuestro cantón. Que agradece al presidente de la república que se preocupe por ellos, pero la situación actual les obliga a que se dé el incremento del valor en los pasajes y que la última palabra la tendrá la señora alcaldesa, decía. Es un estudio que lo han hecho profesionales de las distintas universidades, que lo ha solicitado la Federación Nacional Taxista, y esto es lo que estamos socializando en las diferentes ciudades donde los gobiernos autónomos centralizados tienen la potestad de regularizar la tarifa del taxi. No es solo porque le pusieron los salvadores, no es excusa eso, ni es pretexto. Él de pronto se refirió al alza que dio muy acertadamente en la ciudad de Quito el señor Roda, porque ahí regularizaron en dólar y medio. Y es todo lo que los compañeros taxistas a nivel nacional aspiramos, que por lo menos la tarifa se canalice en dólar y medio la mínima, la carrera mínima. Que ellos esperarán la reunión que mantendrán con la señora economista Robles y el jefe de movilización en esta cabecera cantonal. La resolución final y la última palabra la tiene la compañera Denise Robles Andrade, alcaldesa de nuestro cantón, conjuntamente con los concejales y sus respectivos asesores, y el compañero coronel Barrera, que ya hemos entregado nosotros en días anteriores, entregamos el estudio de factibilidad del alza de tarifa, y ellos en lo posterior nos vamos a reunir. Se ha comprometido en llamar a una reunión a todos los compañeros dirigentes a nivel nacional para que se realice y se analice minuciosamente este estudio y esperamos tener una buena respuesta de parte de la mandataria en nuestra ciudad. Un informe para Telemilagro.